Hoy está el día un poco tétrico, ¿no, Semi? ¿No te da miedo? Vamos despacito en modo calidades en la bajada, que me da miedo. Modo calidades es precisión y eso. No sé si ir con las gafas o no. Venga, vamos. ¿Quién pasará antes? ¿Nosotros o los senderistas? ¿Resbalarás, Semi? No, no resbala, yo creo que no. Modo calidades, disfrutando de cada piedra, cada curva. ¡Qué bruto animal! ¿Cómo lo haces, eh? Es que haces que parezca fácil, eh. Y yo aquí siempre la lío porque tengo que ir por ahí, por la cornisa. Todos están siguiendo donde estás. wow, que bonitos, eh, mira el piso a la derecha Sí, porque ahí está amaneciendo, aquí está oscuro y ahí está amaneciendo, entonces el contraste es increíble Hola Uy, la guapo Pivote Uy Me quedé trabada ¿Vas a hacerlos a mí? ¿La primera vez que nos vemos o qué? ¿Por el monte? Pues encantada Que le sigo en Insta Ok, venga voy abajo y te grabo, ¿vale? Ya que estamos aprovechando el tiempo Semi va a coger esta trazada Sí Habla como tú Y luego va a ir por ahí, ¿lo veis? La trazada está clara, ¿verdad? Pero ese saltico de ahí Buah Flipas, ¿no? Es que es cuestión de percepciones, ¿no? Con la eléctrica te cambia la percepción del mundo Pero luego con un enduro Te vuelve a cambiar Guau, qué bonito Aquí voy a poner el turbo para subir eso después Voy a ponerla así para que se vea cómo va Hola Hola ¿Feliz año has dicho? Pues ya no hace marcha Feliz año No va a bajar Semi ahora Está hablando por teléfono La bici por aquí Pues se tira, ¿eh? Se tira Lo que pasa es que estoy medio atrasada Espera, voy a quitarme de aquí Ah, espera Te aviso yo A ver ¡Ya estoy! Ah, tú no vas por la roca Por encima de la roca Ah, pero es la otra Vale, vale, vale Ya lo he pillado Ya he pillado por dónde vas Es duro Qué bonito está el día, ¿eh? Está increíble Está precioso Como se notan las caras de ahí Planas, ¿eh? Sabes que yo Yo cogería los trajes de bucear Y me iría para allá Qué flipante sitio, ¿eh? Vamos, baby Vámonos Solo yo porque no tengo traje Lo vendí Si no, no voy a un fin de semana a bucear No, no voy a un fin de semana a bucear No, no voy a un fin de semana a bucear